Buenas tardes a los que nos sintonizan a esta hora, recuerden el tema de hoy, si es necesario, si considera necesario, que legisladores tengan que contratar a consultores internacionales que lo enseñen a manejarse frente a la opinión pública con este caso de los sobornos de Odebrecht. Tienen miedo, que no saben, yo creo que el mejor ejemplo y la mejor contratación que debieran hacer es la enseñanza de Juan Bosch, pero venga. Tenemos aquí al papá de un joven, ¿verdad? Y dos abogados vienen desde los Mina a denunciar que miembros de la DNCD apresaron al joven Cristian Reyes de 26 años. Buenos, saludos, su nombre, nombre por favor de cada uno, por favor usted lo presenta a ellos y comuniquen a la opinión pública su queja. Sí, muy buenas tardes, licenciado Andrés Cristian Alicia Astacio, conjuntamente con la licenciada Alexandra Caminero y el padre del joven Leonardo Reyes, Cristian. Bien, ¿qué pasó con el joven Cristian Reyes de 26 años? ¿Por qué lo apresaron? Bueno, lo que sucede es que no entiendo cuál es la temática de trabajo que tiene la dirección de droga ahora mismo. Esa es la dirección de droga de allá, de la provincia de Santo Domingo. ¿Quién comanda esa dirección de droga? Es un coronel de la provincia. ¿Cómo se llama ese coronel? No tenemos el nombre. No tenemos el nombre. Tenemos un video, me dicen, ¿verdad? Mientras usted le habla, rodamos video. ¿Le parece? Informa la opinión pública. Descríbanos y háblenos de ese video. El joven de la silla, que está sentado en la silla verde, es el joven Cristian, a quien nosotros representamos. Vemos como los miembros de la dirección de droga, de la provincia de Santo Domingo, lo abordan. Es tal y es visible. Pero fueron directamente a ese tintubeo. Sí, tintubeo. Y no lo revisan ahí. No lo revisan. No lo revisan. No lo revisan ahí nada, amigo. De inmediato se lo llevan. ¿Este tiene algo pendiente con la DNC de que vamos a buscarlo directamente a él? Ese nunca ha tenido que hablar con la policía. Ahí está la cédula. ¿A qué se dedica su hijo? No, no, estoy haciendo la pregunta, pero no se me altere, ¿eh? No, no, no. No, porque veo que me estás respondiendo como... Es para informar a la opinión pública. Yo no estoy acusando a su hijo de decir... Es una pregunta para que la opinión pública, ¿verdad? Si su hijo está limpio, se solidarice con usted, pero no se me altere. Entonces, abogado, dígame. ¿Tiene algo pendiente con la justicia? No, nunca, nunca. El joven, incluso, más que en mi convicción de abogado, estoy aquí en convicción de vecinos, que somos. Es un joven que siempre se ha prestado a la sociedad. ¿Qué trabaja él? Herrería con su padre. Tienen un taller de herrería en su residencia. ¿Y la comunidad qué ha dicho de esto? ¿Cómo ha reaccionado? Indignada. 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 ¿Qué dicen ustedes entonces? ¿Qué le dijeron allá a la DNCD cuando fueron a procurarle? Bueno, cuando vemos que no tiene nada, la comunidad vía que lo apresaron, no tenía nada, no se le ocupó nada comprometedor. Van a la dirección de droga, la dirección de droga una vez allí, dice, ah no, le vamos a solicitar medidas de cohesión, porque se le ocuparon 198 gramos de un polvo. Presumiblemente cocaína. Presumiblemente cocaína. ¿Dónde apareció ese polvo? Bueno, esa es la pregunta del millón. Apareció en la dirección de droga. O sea que, con esto usted me dice que la dirección tiene esto como hábito, como costumbre, como local, que es una realidad entonces esto, esta mala práctica. Esto es una realidad, que está pasando en Lomina. ¿Por qué dos abogados si el muchacho es un muchacho sano y no tiene? ¿Por qué dos abogados? Somos jóvenes de la comunidad. O sea, es más o menos solidaridad. Y nos estamos solidarizando prácticamente. Dios mío. Vamos a hacerle un llamado entonces. ¿Qué ministerio público tiene esto a su cargo? La Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo. Pero queremos hacerle un llamado, no tanto a la Fiscalía, al Presidente de la Dirección de Droga. Todo el mundo de Lomina sabe dónde, quién, cómo y cuándo y a qué hora venden droga. Y ellos no van donde venden droga. ¿Entiendes? Un llamado también al Procurador. Procurador General de la República, doctor Jan Alain. Vamos a ver si hacemos un alto frente a esta mala práctica. No es el primer caso que me llegue a mí de denuncia, señoras y señores, de que me le están poniendo droga a los muchachos. Hacemos este llamado sin perjuicio, ¿verdad?, de la labor de la DNCD, sin que esto perjudique. Obviamente no es que estamos diciendo que a los delincuentes, a los narcotraficantes no se les toque y no se les persiga. Claro que sí, pero a los reales, ¿verdad?, la gente que tiene testimonio de la comunidad, es necesario, ¿verdad?, que... Es verdad. Somos jóvenes, somos jóvenes que nos hemos preparado y queremos que esta práctica del narcotráfico, la delincuencia, queremos andarle en calle limpia, a libre albedrío. Sí, señor. Pero no es la forma, es como sacar jóvenes decente. Le agradezco que hayan escogido este programa para esa denuncia, licenciada, está el programa a su disposición. Vayan a donde tengan que ir y si tienen que volver aquí, estamos abiertos. Muchas gracias. Un abrazo. Oh, Dios mío, qué fuerte. Miren, vámonos, ya nos vamos casi, pero me escribe Ronel Rosado. Ronel Rosado es un residente en el sector Los Ríos, aquí de la capital, de la... Y me menciona la circunscripción número dos, él nos envía esta denuncia, vamos a ver si aparece en pantalla. Esta dice que es la zona donde ganó David Collado ampliamente, pero asegura que no se digna el alcalde mandar a recoger la basura. Ahí está la avenida principal, la circunvalación en Los Ríos está, además de que esté en mal estado, nauseabundo, sucio, asqueroso. No entiendo cómo la gente de Los Ríos puede convivir con tanta basura, sin protestar, sin reclamarle a David Collado y con partes. Yo no entiendo, no lo entiendo de verdad. Solamente, porque eso es lo que me da pique de las denuncias, solamente hay una persona que levanta la voz. Cosas que afectan a decenas y decenas y decenas de gente. David Collado, ganaste abrumadoramente en la circunscripción número dos y ahora la abandonas. Porque así son ustedes los políticos, así son ustedes, que cuando están en campaña, la gente para ustedes son ídolos, son dioses. Los colocan en los tramos principales de los altares, pero cuando ganan, la gente le lleve. La gente le lleve a los políticos cuando ganan. Saludos, buenas. Buenas tardes, Vitoriro, ¿cómo estás? ¿Quién nos habla y de dónde? Te habla Teodoro Cruz Vargas, de esa, de Rosa Segunda. Dame tu opinión. Vitoriro. Sí. Lo sucedido en la Cámara de Diputados es la más clara razón de la desesperación que tiene el gobierno. Breve, que se me acabó el tiempo, en 30 segundos. Bueno, simplemente, simplemente tú querer, sí, simplemente tú querer entender que el Partido de la Liberación Dominicana pague asesores internacionales para ver de qué modo se acotejan las declaraciones... Y salen bien. ...sobre Odebrecht es simplemente... Espero tu llamada a las 11 de la noche, hermano, que se me acabó el tiempo. ¿Te parece bien que nos llame a las 11? Bueno, sí, me dice que sí. Señoras, señores, a las 11 continuamos con este tema. Un abrazo.